Desde las alturas se puede apreciar el volumen del contrabando. Fue descrito por la policía como una de las incautaciones de cigarrillos ilegales más grandes en la historia policial chilena. Lograron detectar en la inmediación de Quillagua, en la madrugada del sábado, dos camiones de alto tonelaje. Lograron encontrar al interior de estos un total de 1.498 vagas de cigarrillos, lo que se traduce en sobre 742.000 cajetillas. Dos camiones circulaban con las luces apagadas por la ruta Cinco Norte. En su interior llevaban una mercancía avaluada en 1.572 millones de pesos. Corresponden a cigarrillos de tres marcas que en nuestro país está ilegal su comercialización. Por ende fueron ingresados a nuestra región por pasos, lo más probable, por pasos también no habilitados desde nuestros países vecinos, en cuyo lugar, no es cierto, sí son adquiridos de manera legal. Los conductores, un chileno y un boliviano fueron detenidos. Tras las primeras indagaciones, la PDI logró establecer el destino de estos cigarrillos. A la región metropolitana, no obstante que el levantamiento de información de inteligencia y de análisis criminal que nos permite este tipo de procedimientos, tiene por objeto lograr dar con los proveedores y destinatarios finales de esta sustancia. Desde la reapertura de las fronteras en Chile, hemos visto un aumento importante del contrabando de cigarrillos. Esto sigue representando un reto en materia fiscal y en materia de seguridad. La zona norte es uno de los puntos críticos. Según un estudio de MIDE-UC, el 46% de los cigarrillos consumidos entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta son de contrabando. Y dado que el Estado recauda aproximadamente un 80% del precio final de cada cajetilla en impuestos, esta economía ilegal le representa al país anualmente unos 500 millones de dólares que se dejan de recaudar. British American Tobacco, la compañía tabacalera con mayor presencia en nuestro país, advierte que en Chile uno de cada cinco cigarrillos proviene del contrabando. Sabemos que el contrabando de cigarrillos es un delito precedente para la asociación ilícita y para el lavado de activos. Sabemos que detrás de este negocio está el crimen organizado. Contrabando que tiene implicancias en la seguridad y que enciende las alertas sobre el eventual funcionamiento en Chile de organizaciones criminales de mayor envergadura. ¡Gracias! ¡Gracias!